Echar agua, echar agua al fuego que destruye, echar agua para curar las heridas de la madre tierra, echar agua de vida para que germinen futuros, echar agua del gran río que lave las penas, echar agua que apague la sed de justicia en tantas gargantas, echar agua en cada vuelta entera de chacarera extinguiendo fuegos, chacarera echa tierra, chacarera echar río, echar agua entre zarandeos y zapateos con pies que buscan, con pies que brotan en cada giro, en cada encuentro, echar agua en esta danza de humedales, echar chacarera, echar madre tierra, echar agua. De poner arranque me salió esta chacarera, doble como los dolores, doble como son las penas, de poner arranque me lancia en la vida fiera. Vino el mundo a despertarte pa' que empieces la tarea, doble porque nunca alcanza para la semana estera, doble porque otro se lleva la mitad más la primera. Si el frío no te congela, te sofoca el calor, menos mal que voy cantando pa' temblar el corazón, la doble cuerda de mi charango anima mi motor. De manera que no le chac sé la lucha para quien pueda contarla, pero dos son las manos y los pies para pelearla, dos y grandes son las alas que le dan suelo a mi alma. Si no un este no hay oeste, sin el sur no encuentro el norte No me marquen el camino, yo quiero elegir a dónde Vuelta arriba pedaleando llegaré a mis ilusiones Y si es una la cabeza y una la voz con que digo Enlacemos las ideas, cantemos un solo grito Porque dobles son los ojos, ideados al oído Entre vos nace la vida, entre muchos la esperanza Volvamos a la tierra, el pueblo que resiste avanza Si la doble está incompleta pongan lo que haga falta Hace dobles esta lucha, para que no pueda contarla Pero dos son las manos y dos bien para pelearla Los gigantes son las alas que le dan vuelo a mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!